Oye amigo, tócame una canción, de esas que llegan al alma y se guardan aquí en el corazón Y échale bonito mi herencia Y con esta bonita chilena, saludamos a todos mis paisanos, allá en la Unión Americana Y así se baila, en la región mixteca, Oaxacañá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo nunca olvido mi pueblo, mis raíces y costumbres, porque sé de dónde vengo y esos anhelos que tengo Y seguimos sonando, con puritito sentimiento mi herencia Y vuelve, el pasito cansado Y nuevamente para ti, la herencia musical Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!